Y el gran Tatín, dímelo, Tatín. ¡Eso! Me encanta cada vez que oigo eso. Tatín, te tengo un reto para este domingo. Es un reto, vale. Competencia de chistes por dinero en efectivo para alguien en su casa. Para alguien en su casa. Usted contra mí. De verdad. Este domingo. ¿Me atreves? Ay, bendito. ¿Tú prometes? Pero adelante, tírate un chiste, tírate un chiste. Estoy invisto, no, pero primero que nada, saludar a Alvin Dariel de Orlando, que cumple añito, 26 años, él es un nene muy especial, Alvin, te queremos mucho. Y Betito de Yauco. Muy bien. Otro nene especial que es Diyoki, que tiene equipo y todo. Y dijo, dile a Ale que yo tengo equipo y que soy Diyoki. Qué lindo. Mándale un saludo a Betito. Mira, no, vamos, que nos veía una foto para ponerlo aquí, bien chévere. Así que eso está, eso está. También quiero saludar a Catalina Toña, que cumple 77 años de Juanadía. Que siempre nos dé. Ahí está, es chiste. Le dice a la maestra en la escuela, a Jajuaimito. Jajuaimito, usted me tiene que decir una palabra que empiece con D. Y él le dice, si eso es la nota, ya tengo 10. Yo puedo, ¿qué usted quiere? Una palabra que empiece con D. Fácil. Maestra, ayer. Y la maestra lo viene y le dice, pero muchacho, ¿en dónde tú ves que ayer empieza con D? Ah, porque ayer era domingo. Vamos a la pausa, hasta Puerto Rico gana, increíble. Ah, ah, ah. Mamá. Amán. Pensado.